¿Qué tal? Me llamo Mauricio. Mi principal virtud es la disposición sumada con perseverancia. Siempre estoy dispuesto a aprender y mejorar. Cuento con una visión creativa y vanguardista. Soy capaz y autoridad trae ningún reto de obstáculo para mi desarrollo. Me considero un profesional integral que converge en el desarrollo de todas las áreas de la comunicación. La ética profesional y periodística son mis valores esenciales. El emprendimiento es la base para el mejoramiento personal y empresarial. La honestidad y veracidad son mis atributos primordiales para el desarrollo de la comunicación. Cuento con actitud y actitud como forma de liderazgo grupal. Mantengo una perspectiva centrada, siempre enfocada en el cumplimiento de las obligaciones. La responsabilidad es el valor primordial para la consecución de mis metas. Mi premisa es la proactividad contra la irresponsabilidad. Considero la experiencia como una virtud para crecer, conocer y desarrollar las capacidades personales.